Hola amigos, somos el conjunto Acapulco Tropical Queremos enviarles un saludo cariñoso y un abrazo a starmedios.com La empresa joven, la empresa de las estrellas musicales Una empresa que si cumple cuando quiera contratar a Acapulco Tropical A través de esta empresa Que no se mete con grupos piratas ni ganas de cañazo a la gente 100% original Gente joven, gente trabajadora, gente honrada, mujeres bonitas, hombres guapos Saludos cariñosos Salmedios ¿Qué tal amigos? Los saludo a David Teregas Jr. Yo soy su amigo Salvador Venegas y nosotros somos Ángel Venegas Y su orquesta con sabor Queremos enviarles un saludo a todos nuestros amigos de la agencia de estrellas musicales Y a starmedios.com El sitio de las estrellas ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Aarón y su grupo ilusión Un saludo muy especial para nuestros amigos de Starmedios.com Y agencia de estrellas musicales Con sentimiento Hola, ¿qué tal mis amigos? Nosotros somos May Rodríguez Jr. LK8, La Sonora Y mandamos un saludo a nuestros grandes amigos de Starmedios y Agencia Estrellas Musicales Que viva la música tropical Te saluda May Rodríguez Jr. LK8, La Sonora Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Los Giles Y queremos mandarle un gran saludo a nuestros amigos de starmedios.com Y agencia de estrellas musicales El sitio de las estrellas Y nosotros somos Los Giles Y como dice Giles Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Té Ortega y el poder de la cumbia Black Power Y bueno, pues mandándole un abrazo a producciones de Starmedios Que siempre está en los mejores eventos Saludos, decisiones Té Ortega El poder de la cumbia Black Power Hola, somos la orquesta de Pérez Prado Un saludo para Estrellas Musicales ¿Qué tal amigos? Nosotros somos el sonido de acero El sonido Máser Queremos mandar un saludo muy especial para Estrellas Musicales Punto TV Saludos Saludos Máser Máser Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Sebastián Vázquez Y te revo de Superlamas Para que nos salgan un buen gozo A los amigos de Estrellas Musicales Punto TV Usar un gran éxito en todo lo que aprenden Estrellas Musicales Estrellas Musicales Para que no se les olvide Para que les guste el internet Para que lo sigan Para que lo mejor es posible con Starmedios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!